Un pech y un primero Vamos a pedir a mi Y pina ese jabetón Ella ya está loca Fácil a que sentar en mi Pero lo que a vos Me pide que Un latigazo Sin abrazo, solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible de una a la patada Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que parquear Ok, ok, ey, ey, ey Que a ningún baboso se le pegue La disco se... Ya seguimos, mira Give you all the fame You feel no more pain Love already made Love you like a gentleman The glory and the gain You help you with the strength And follow with the pain All the pain and the tears You'll never feel again I'm here with the love And I love you my dear Say the charity didn't care I'll buy you plenty where All your pain I will share Hit us out of work Nobody in a fair When we have in a fair I'll take you very careful Cause my heart is full of care And looking in my eyes You will see my life is fair Love Yeah The best you ever had That's when it comes to love Nobody call love Better than I had a luck Hombre, como Yo la que de money Juego me que humado Brinda, yo body put it on my angle So no te te do look Lookin' se me pago Tu y yo en la cama Dándonos candelas Me habías dicho Que estaba soltero Tocando en la ventana Si uno lo estaba afuera Me la jugué De día nos fuimos a los locos Todo el mundo Voy a ir reggaeton Ta, 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 ta Dándolo pa' arriba Pa' que baile Gogodán Baila Me Ay Ay, 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 ay Baila me Gogodán Brinca como Tarsan Me encaramo' arriba De ti te como Como un flan La bola se me un flan Claro que se me un flan Solo dame tiempo Dame un momentico Tu sabes que yo soy guerrero No, no me tuve Pa' felicidad eterna Siente la electricidad Suyendo por tu pierna Quítale el mundo Que tu eres guerrero La vida es sangre Es sudor y fuego Mueve Vamos la casa Porque visita Si Cuando yo le he que te mando No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 We jump by smoke And if it going No well No, no No, no No No, no No, no No, no No, no No, no No I can't shine I can't show My little party I don't tell what you do Is so You Why No Go N Porque esto me pega esto me pegó mientras todo mira me tiro un beso me miro cuacho es una vampira y yo hasta que salga el sol bailemos reggaetón Que quise darle todo que son las solicitadas y solteras por eso tiene que ella quiera Pues de la disco nos vamos a cuch calladito que ninguno se puede enterar No me como cuando la conozco y fechino primero Pues más o pedido a mí, empinhe ese rabetón, ella ya está loca Pues ya que sentada en mí, yo nunca voy a